Yo te agradezco las flores, las frases bonitas, las tiernas promesas Pero prefiero el silencio cuando con tus ojos el alma me besas No me bajes las estrellas, tampoco prometas no hacerme sufrir Llorar, sufrir van unidos con el privilegio de amar y vivir Vivamos este amor, así de punta a punta sin que nadie separe lo que el destino enjunta Vivamos este amor, vivamos lo sin freno que nos nació del alma y es amor del bueno Te quiero mi Joan Yo te agradezco que me abras las puertas de tu alma que dan a la gloria No es una frase bonita, es un privilegio estar en tu historia En el amor he fallado, me he tropezado, esa es mi verdad Seguro Dios me perdona, pues Él me ha brindado esta felicidad Vivamos este amor, así de punta a punta sin que nadie separe lo que el destino enjunta Vivamos este amor, vivamos este amor Vivamos este amor, así de punta a punta sin que nadie separe lo que el destino enjunta Vivamos este amor, vivamos lo sin freno que nos nació del alma y es amor del bueno Vivamos este amor, vivamos lo sin que nadie separe lo que el destino enjunta Vivamos este amor, vivamos lo sin que nadie separe lo que el destino enjunta Vivamos este amor, vivamos lo sin que nadie separe lo que el destino enjunta Vivamos este amor, vivamos lo sin que nadie separe lo que el destino enjunta Vivamos este amor, vivamos lo sin que nadie separe lo que el destino enjunta Vivamos este amor, vivamos lo sin que nadie separe lo que el destino enjunta Vivamos este amor, vivamos lo sin que nadie separe lo que el destino enjunta Vivamos este amor, vivamos lo sin que nadie separe lo que el destino enjunta